¿Y entonces? No, no. Me la botaste. El lo botaba. ¿Qué? Yo estoy preguntando si la dieta de él. No, yo no estoy. Ya no estoy en dieta. ¿Cómo no? Pero hoy en día es trabajo. Hoy se vale. Los que comemos rápido se nos baja. Si. ¿Y entonces cómo vamos aquí? Pues yo creo que ya avanzamos. En la calle ya está el pedacito que acaba. Ajá. Ya os lo he entregado y he avanzado otro. Mañana el que no corre porque no quiere. Si. ¿Qué me iba a decir? Yo tengo ya confianza que vos podés ganarte antes. Si. Ah, re capricho. Si, si. Ya, ¿por qué tortilla? Si. Se considera que si. 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 ¿Cómo vamos? Ya. Ya terminamos ya. Ya le gusta. Vamos en trocar. Vamos a enfocarla. A ver como quedó. no hay alguien ya solo falta solo esto ya con todo mañana yo la pensaba como le voy a hacer yo no se porque yo no trabajo me da hambre y yo porque corres despacio si vos corrias rápido no ganabas no quejabas ah porque como no porque corres así porque como no quiero correr muy duro ah porque vas a correr duro para acabar el propio día ah ah o sea que vos vas a matar de lo que te gane vamos a ir a comer si es que vamos a ir maiko maiko ya anda con todo ya no me duele nada le digo yo no 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 yo yo si no eso no que y como es delgada es delgada porque tiene ventajas y uno como ya está gordo yo estoy en forma y así va yo no voy para allá ya voy a estar listo aquí 3 después 1 2 3 Para, ¿quién puede? No, hemos sido estafadas el día de ahora Yo creo que sí, vi Yo creo que la Angie la va a dejar perdida mucho Ya volví esto, ya ¿Quién ganó el IPE? La Angie, yo creo que la Angie la va a dejar perdida Es que ella se dejó, ella descansó bastante para poder ganar mis hijos El día de mañana Corredor Bueno, entonces esto ya es lo último Anda, chicos Entonces ya esto es lo último Bueno, sí, ahorita pues, pero faltan otras cosas para prepararse Ah, faltan otras cosas ya Sí, pero ya vamos terminando, ya el día Ya casi Es lo bueno que ya casi terminaron ¿Y vosotros comieron al IPE? Ah, no, atendió ahí nomás Ahí vienen ya Ahí vienen Por el lado de la casa de la mina Por ahí vienen Por ahí vienen Entonces ya ¿Ya listo para mañana? Bueno, yo sí, vos Ah, yo también Ah, yo también Yo estoy listo también Yo sí voy a ganar Pero una Un calzante bien Bien bonito Yo voy a ganar por una parranda Pero no voy a ganar Una parranda Una parranda Una parranda No, yo voy a ganar Yo ni venía a comer Yo voy a ganar ¿Seguro? Sí A ver, cargana Sí Yo capaz ni ganar Voy a aprender a mañana A ver, voy a aprender Ah Ajá Va a aprender Ah Pero me está diciendo El de que como Las cosas a veces no O sea, tiene que ver Que vaya bien Esa cosa Porque si un tonto la lleva Pasa o algo Voy a dar vuelta Ya aprendió Ya, yo ya andaba aprendiendo Ya me quedaron Unas cosas Que me lo olvidaron Pero para atrás No me enseñó Para atrás No voy a poner Pues el tiempo Que te probé Para adelante Y le metí 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 Ya lo último Ya vamos Sí, ya Ya estamos terminando Ya lo falta De arreglar la calle Ya los bichos Van a venir fregando Ya mañana Ya lo bueno Mañana Lo bueno Mañana Ya lo que sí Sí, ya lo que sí Sí Lémosle a trabajar Dímosle 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 y para que te das cuenta que si la regasta no por eso pero cuando tenés capricho tenés capricho aunque sea un pedacito es como como que sea y le metiste a la bicha eso quiere decir que tenés capacidad bicha lo que no tiene actitud lastimosamente ni modo algún día algún día vamos a ver a una super y la poderosa fue la activa en todo que nos pasó decirle que nos pasó se desapareció por completo si hubiera esmerado si hubiera se hubiera preparado pero ni modo el mañana va a demostrar banjo mañana va a demostrar va a dejar a todo el mundo así como con la boca abierta admirado de vos en el espalda de la máquina porque peligroso en el modo el ángel está lista para mañana